El Instituto Federal Electoral ya cuenta con una línea nacional de información sin costo. 0-1-800-IFE-2000, 0-1-800-433-2000 IFETEL es un servicio que te dice todo sobre el proceso electoral federal del 2 de julio. Recuerda, 0-1-800-IFE-2000, solo marcas 0-1-800-433-2000 México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. Instituto Federal Electoral, IFE